qué bueno que estás aquí en un día como hoy hoy recordamos que la vibración es más poderosa de lo que te puedes imaginar soy sire marie bienvenidos bienvenidas alquimistas de la vida inspira te transforma tu energía atrae resultados así que confía en tu habilidad para resolver situaciones actuales que se te están presentando ten seguridad de qué quieres lograr hacia dónde vas enfócate no te distraigas de la meta puedes establecer pequeños logros que son grandes avances en el día a día como mejorar hábitos de comida hacer ejercicio disminuir banca ver tanta televisión ver tanto el ordenador y así vas dando pequeños pasos que generan altas vibraciones en ti en mi genero alta vibración en mi vivir y se van creando logros ten presente que tus avances y tu despertar no es igual al de los demás cuando empiezas a creer en el bienestar la paz la prosperidad y confías en que te llega confío en que me llega empiezo a alinearme con líneas altas de energía en esa vibración estoy es importante enfocarse y mirarse a uno mismo logrando objetivos confiando en buenos resultados porque estás poniendo la actitud concéntrate en esa luz ya que puedes recalibrar se puede recalibrar el campo de energía del cuerpo y activar una mejor salud el bienestar presente en el hoy y en el ahora ya que hay mucha sabiduría en mis células en tus células neuronas partículas del también proponte ser más leal a tus proyectos de mejora me lo propongo me enfoco y lo hago si hay algún tema y o situación que se tenga que resolver con alguna persona acepta que quieres hacerlo y lo podrás hacer ya que es momento de lograrlo y liberar esa situación ten presente que cada decisión que tomes tiene resultados y vibraciones y esa vibración que has elegido te trae opciones de solución enfócate a la mitad sigue fluyendo y brilla tu vibración es más poderosa de lo que te puedes imaginar avance libre en alto